Lo anterior nos muestra que en 1830 Uruguay era un país con una constitución y un gobierno propio, pero esto no significaba que hubiera roto sus vínculos históricos con Brasil y Argentina. Seguía siendo la frontera de la nación argentina. Durante más de 300 años había cultivado estas relaciones. En el siglo XIX se producen acontecimientos que marcan lo que va a ser la evolución futura de la región. Pero recordemos que ya desde 1494 el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal estableció un reparto de zonas de navegación marítima y ocupación de territorios mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde, que iría de polo a polo. Pero no especificaba la línea en grados de meridiano, no establecía cuántas leguas entraban en un grado ni a partir de qué isla debían contarse las 370 leguas. La demarcación definitiva nunca se realizó y cada cual la interpretó a su conveniencia. Esto no fue un problema entre 1580 y 1640, cuando las coronas de España y Portugal estuvieron reunidas en la figura de Felipe II, pero el problema hizo eclosión más tarde y en 1680 Portugal fundó Colonia del Sacramento, en territorio que la monarquía hispánica consideraba de su influencia. En segundo lugar, el Tratado de Madrid de 1750. Firmado por Fernando VI de España y Juan V de Portugal, el 13 de enero, se basó en el principio de derecho romano uti posidetis, ita posidiatis, quien posee de hecho puede poseer de derecho. Por medio de este tratado, Portugal entregó a España, Colonia del Sacramento y España a Portugal, el nacimiento del río Vicui, las misiones orientales, la orilla derecha del río Guaporé, el territorio occidental del río Japurá hasta la Amazonia y la navegación del río Isá. Este tratado también fue firmado por el Reino de Gran Bretaña, que en principio se comprometía a renunciar a sus asientos de negros a cambio de una compensación, cosa que en definitiva no cumplió porque continuó ilegalmente con el tráfico de esclavos. Además, provocó la guerra guaranítica que no cesó hasta 1756. Este tratado fue anulado por el Tratado del Pardo. Otro factor a tener en cuenta es la influencia carlotista en el río de la Plata. El carlotismo fue un proyecto político para crear en América del Sur una suerte de reino o imperio iberoamericano, cuyo titular sería la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana del rey Fernando VII, esposa y princesa consorte del príncipe regente Juan de Portugal, que llegó a su vez a ser emperatriz de Brasil. El contexto es el siguiente. Desde 1796 España estaba aliada a la Francia revolucionaria, alianza que aseguraba la hegemonía franco-española en Europa. Sin embargo, en 1801 Portugal, aliado de Gran Bretaña, incorporó las misiones orientales y en 1807 Napoleón fue derrotado en Trafalgar. Como consecuencia, Napoleón ordenó el bloqueo continental contra Gran Bretaña. El 12 de agosto de 1807, el bloque franco-español envió un ultimátum a Portugal para que en 20 días le declarara la guerra a Gran Bretaña. Juan notificó de este ultimátum al Reino Unido y el ministro de Exteriores británico, que era George Canning, propuso el traslado de toda la corte portuguesa y la familia real a Brasil. El 22 de octubre, George Canning y el embajador portugués Domingo Sousa Coutinho firmaron un tratado que establecía, en primer lugar, la entrega de toda la escuadra portuguesa de guerra y marcante a Gran Bretaña. En segundo lugar, el traslado de la reina al príncipe, su familia y toda la corte a Brasil en la escuadra inglesa, unas 15.000 personas en 36 navíos. En tercer lugar, un nuevo tratado comercial que permitía a Gran Bretaña introducirse al mercado brasileño y, por ende, en el hispanoamericano. En cuarto lugar, la ocupación británica de la isla de Madeira, estratégicamente situada. En este contexto, Carlota firmó un documento llamado Justa Reclamación por el que solicitaba a don Juan su protección ante la usurpación napoleónica para conservar los derechos de su familia en la América Española, desconociendo los derechos de Fernando VII de la Corona. A partir del 11 de septiembre de 1808, un enviado entregó el documento de la Justa Reclamación a las autoridades del Río de la Plata, que, sin embargo, lo desconocieron. Pero hubo sectores que lo apoyaron. Entre ellos, figuraban Manuel Belgrano, Hipólito Vieites, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Luis Beruti, Miguel Mariano de Villegas, el deán Gregorio Funes, Juan Andrés de Poirredón, que se alegraron de esta posibilidad y, en cambio, cuestionaron la autoridad de la Junta Suprema de Sevilla, confundiéndola además con la Junta Central. A medida que el proyecto Carlotista Porteño iba tomando cuerpo, se enfrentaba con el grupo españolista que había liderado la resistencia a las invasiones inglesas en 1806 y en 1807, cuyos héroes eran Martín de Alzaga, en Buenos Aires, y Francisco de Lío, en Montevideo. El proyecto de los Carlotistas para el Río de la Plata consistía en establecer una monarquía constitucional con predominio de funcionarios criollos. Gran Bretaña apoyó este proyecto hasta cierto punto, ya que no le convenía la unificación de España y Portugal. Por otro lado, el proyecto fue resistido e incluso se puede considerar que provocó una rebelión en Chuquisaca en 1809. Y, por otro lado, tampoco apoyaban este proyecto autoridades como Cornelio Saavedra, que era el coronel del regimiento de Patricios. Sin embargo, el Partido Carlotista siguió existiendo en Buenos Aires hasta 1810. Otro hecho sobresaliente a considerar es la invasión portuguesa a la Banda Oriental en 1811. Entre el 21 de mayo y el 12 de octubre de 1811, los partidarios de la Junta de Buenos Aires, formada el 25 de mayo de 1810 en la Banda Oriental, sitiaron la ciudad de Montevideo, cuyo virrey en ese momento era Francisco Javier de Elío, quien había declarado rebelde a la Junta de Buenos Aires y ordenado el bloqueo del puerto. A mediados de 1811 estuvieron a punto de tomar la plaza, pero la estrategia de Elío fue retrotraer la situación en el Plata a mediados de 1810. Buenos Aires se retiraría de la Banda Oriental y en cambio Montevideo levantaría el bloqueo. La idea también era someter a las milicias orientales con ayuda de los portugueses, lo cual se concretó en julio de 1811. Este plan en realidad radicalizó la situación. Más tarde, las noticias de la derrota del 20 de junio de 1811 en la Batalla de Guaquí y la retirada del Ejército del Norte, sumado a la invasión portuguesa y la tensión dentro de la Junta Grande, presionaron a Buenos Aires a que firmara un armisticio con Elío. Tras la caída de la Junta Grande, asumió un primer triunvirato formado por Zarratea, Chiclana y Paso, dispuesto a firmar el armisticio en octubre. Y el 12 de octubre se levantó el sitio de Montevideo. El 20 de octubre se firmó dicho armisticio que fue resistido por el pueblo oriental, las asambleas orientales, donde se mostró la disconformidad y más tarde ese rechazo que se expresó a través del éxodo del pueblo oriental. La mediación de Inglaterra logró que en mayo de 1812 se firmara el Tratado Rademacher Herrera, por el que se aseguró la evacuación portuguesa de la banda oriental. La otra invasión importante es la invasión portuguesa a la provincia oriental, que tuvo lugar entre 1816 y 1820, que implicó cuatro años de resistencia de los pueblos orientales, tras la cual pereció un tercio de la población. La provincia oriental desplegó una enorme resistencia en su frente terrestre y naval. En el frente terrestre, el antemural de la resistencia, fueron las misiones orientales y en el frente marítimo, los corsarios de Artigas, que llegaban a atacar a los portugueses en las cortas de Europa, de África y en el Caribe. Sin embargo, esta invasión contó con la complicidad del directorio porteño. La actitud del director supremo de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón, fue la de dejar a ser, pues deseaba acabar con la influencia de Artigas, que tampoco lo reconocía, en el Río de la Plata. Pueyrredón no condenó la invasión, no declaró la guerra a Portugal ante la ocupación de la banda oriental, y además impidió que las demás provincias argentinas ayudaran a Artigas. Sin embargo, Pueyrredón impidió que la invasión portuguesa avanzara hacia Entre Ríos. La invasión portuguesa se hizo desde Brasil, atacando al mismo tiempo los frentes naval y terrestre. Bueno, y así es como llegamos a explicarnos por qué el Uruguay se convierte en parte de Brasil entre 1817 y 1828, aunque conste que esto se hace contra la resistencia de la población entre 1816 y 1820, y después entre 1823 y 1828. Hay, sin embargo, una parte de la población que es adicta al invasor porque teme la anarquía de los paisanos, de las milicias orientales, y es así que el 4 de enero de 1817, Carlos Federico Lecor, el jefe militar de la ocupación, toma Maldonado y establece su cuartel general en Pan de Azúcar. El 20 de enero, Lecor entra a Montevideo. El cabildo le entrega las llaves de la ciudad con la condición de que no se le entregue a ninguna otra potencia. Y Lecor toma la ciudad en nombre de Juan VI de Portugal y abre el puerto al comercio libre con Gran Bretaña. La provincia cisplatina, por lo tanto, un fenómeno que se da entre esas fechas y que entra en crisis hacia 1822 cuando se proclama la independencia de Brasil en que la guarnición de Montevideo se declara fiel a Portugal, pero semanas más tarde. Sin embargo, Carlos Federico Lecor se declara súbdito del emperador Pedro I. La independencia de Brasil a su vez es un proceso que representa para la provincia oriental un condicionamiento de su evolución histórica entre 1821 y 1824 con una proclamación de independencia de Brasil que tuvo lugar el 7 de septiembre de 1822. Dentro de este proceso, el 15 de julio de 1821, el jefe militar de la ocupación recibió instrucciones de Juan VI de Portugal de que se consultara a los habitantes de la provincia si deseaban unirse cordial y francamente al reino de Brasil, si preferían incorporarse a alguna de las otras provincias o si deseaban constituirse en estado independiente. Es la primera vez que aparecen formuladas de manera explícita estas tres posibilidades. Lecor convocó al Congreso pero manipulando la situación para que estuvieran mejor representados quienes integraban con el club del varón de la laguna, es decir, quienes le eran adictos. De las tres fórmulas propuestas, el Congreso consideró primero la de la independencia pero la desechó por impracticable e inconveniente. Y por otro lado, los jefes militares artiguistas integrados al sistema, como es el caso de Frutoso Rivera, se manifestaron partidarios de una independencia relativa y no de una independencia absoluta. es una forma de conocer cuál era el estado de la opinión pública en Uruguay en esa fecha. El 18 de julio el Congreso votó la incorporación a Portugal por unanimidad pero lo hizo por pacto. El 31 de julio se aprobaron cuáles serían las condiciones de este pacto. Número uno, el mantenimiento de la provincia como un estado separado del de San Pedro de Río Grande del Sur y demás estados de Brasil. Número dos, que se llamaría provincia cisplatina oriental. Número tres, se fijarían sus límites. Número cuatro, se respetarían sus leyes particulares, sus costumbres, derechos y privilegios. Por otro lado, se mantendría la separación de la autoridad civil de la autoridad militar. Se exoneraría de trabas el comercio, la industria y la agricultura. Se designaría un síndico procurador al mando de los civiles y se mantendría a lecor en el mando militar. Se consultaría a la autoridad local para toda reforma fiscal que se quisiera hacer y se respetaría la autonomía eclesiástica. Portugal también avanzó sobre entre ríos y corrientes, o sea, del lado del río Paraná, con la intención de formar una república o un estado transplatino. Pero ese estado transplatino no sobrevivió. link para laвоís www. Quindi Nick él